Eran 3.792 paquetes de cocaína que estaban en dos contenedores de madera tipo balsa, que fueron contaminados dentro de la terminal portuaria de Guayaquil bajo la modalidad de gancho ciego. Es de destacar que se ha retirado del mercado un cargamento que alcanza un valor de 150 millones 960 mil dólares. La empresa que había sido contaminada es la plantaciones de balsa Plantaval S.A. La Dirección Nacional de Investigación Antidrogas y su Unidad de Información de Puertos y Aeropuertos, WIPA, mediante trabajos de inteligencia, detectaron el alcaloide en la operación policial denominada Pacífico 713. Jesse, el CAN antidrogas, dio la primera alerta. En base en las diferentes políticas que se han emitido por parte del Ejecutivo, han impulsado nuestro control en cada una de las diferentes terminales portuarias, incrementando las actividades con el fin de evitar que estos delitos salgan del país. El destino final de las más de cuatro toneladas de droga era un contenedor para Polonia y otro para Dinamarca, haciendo transbordo en Bélgica. Con este duro golpe al narcotráfico en lo que va del año ya son 201 toneladas de droga incautadas en el país, 50 en el sistema portuario. Catalina García, 24 Horas.